Bueno, batazo de línea de Adames, pica buena la pelota Va a ser un doble aquí, remolcador para los toros que se van delante Cuatro vueltas por tres con este doble para reservas El banco de todos los dominicanos Y le están pegando, hablando la pelota, los dos ambidestros Que pegaron bien del lado izquierdo Prácticamente a la misma zona, una con menos altura Y la otra, sin duda que iba a picar esta de Cristian Así es que los toros recuperan la ventaja No quiere ver más el caso de Luis Urrueta Porque le han estado pegando bien del lado izquierdo Y falta otro más, Addison Russell Así es que no se...